Ibiza Global TV Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aperitivo. Precioso track este llamado No One Green Avenue. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De nuevo estamos la semana que viene, pero esta vez en el chiringuito. El chiringuito de acharó está genial. También, además, pincho en el mismo horario de 6 a 8, que me encanta. Es un horario que le tengo, pues, mucho cariño. Me encanta, encaja muy bien con mi estilo, con mi personalidad. Me gusta mucho. Próximo sábado, aparte del sushi point, por supuesto, cada sábado, en plan personal, próximo sábado, closing el chiringuito de acharó. Tenemos a Vicente por aquí, por los estudios seguro, para charlar un poquito con él. Gracias. 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 Y bueno, pues la verdad que estuvimos aquí en los estudios de Ibiza Global Radio y hicieron un live impresionante. Ellos actuaban en el coro y cancha y han tenido pues un verano fantástico. Un tema del Andy Can de nuestro amigo que también estuvo en el programa de José María Ramón no hará mucho. Bueno, ahora con su nuevo camino dentro de la producción un poco más woman. En este caso, Banyara haciendo este buen sonido. Es el remix que he pinchado en el día de hoy. El house de la jungla. 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 Gracias por ver el video. 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 Hacía muchísimo tiempo, y lo digo abiertamente, que no me descargaba ningún track de Dynamic. Se me han metido en una dinámica muy diferente a mi gusto musical. No ha sido un sello de referencia para mí muchos años atrás y yo he conocido a mis compañeros y de muchos amantes del buen Deep. Y hoy, pues mira, la casualidad que aquí el amigo Sumesi ha hecho una fusión con la electrónica muy sutil. Y como ahora están muy de moda también los sonidos africanos, pues este es el resultado. Con este, hey mamá, me despido. Ha sido un placer, ha sido un placer acompañarte en esta tarde noche ya de lunes, allí en México también nos decía un amigo, nos saludaba. Desde allí, desde allí, desde las Américas, disfrutando del día. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!